Quintana Roo es muy eficiente en el sistema estatal de anticorrupción. Es un estado que casi tiene al 100% a todos sus entes públicos interconectados, por ejemplo, a la Plataforma Digital Nacional. Tiene una política estatal, tiene un programa de implementación, está alineada a la política nacional. Fue de los primeros estados en esas cuestiones a nivel sistema nacional de anticorrupción que cumplió no solamente con todos sus instrumentos de planeación, si nos dona y hace transparente todos los datos públicos en materia de declaraciones, compras públicas contra el interno, hacia el propio sistema. Entonces ahí vemos que Quintana Roo está prácticamente en el top 3 del sistema nacional de anticorrupción. Pero hay otras mediciones que pueden ser trámites de servicios, medir el trámite más corrupto, en donde también tendrá que reforzar ese combate y control de la corrupción Quintana Roo. Por eso decía, depende, lo dijo muy bien tu compañera, a lo mejor en compras públicas tenemos ciertos ratos, ¿no? Pero qué bueno que hoy al menos Quintana Roo es de las entidades creativas más avanzadas en haber implementado normativas, su planeación y obviamente fortalecer la Plataforma Digital Nacional dando datos hacia otros órganos internos de control nacional y eso lo posiciona dentro de los primeros estados de todo el sistema nacional de anticorrupción. Gracias. 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 Gracias.